Buenos días, amigo. Y frescos, ¿eh? Mira cómo estás de equipado. No me extraño, tenemos tres bajo cero, ¿no? Sí, primera lada del año. Primera lada del año. Estamos en Pendilla. Aunque bueno, también podríamos decir que estamos en el Congreso de los Diputados. Aquí tenemos a uno del Partido Popular, a otro del PSOE, a otro de Vox, a otro... a ver de qué color es. Bueno, pues sí, hay una lada guapa hoy. Vamos a ver si subimos el pico a la Pájara, el Cellón, hacemos una circular. Y luego bajaremos igual por el pico Cuérrabo, por ahí, sobre la marcha. Mira, bueno, aquí nada, en 50 metros nos hemos desviado aquí por una senda de vacas. Vamos a intentar subir aquí por un valle que hay, si lo encontramos, para arriba. A ver cómo pasamos este primer tramo. Aquí hemos venido un poco por senda de ganado, dentro de escobas. Se viene, no se viene mal. Y llegamos a este valle. Y ahora, pues, hay que ir más o menos, pues, en esa dirección, a ver si encontramos algún paso decente por aquí. Bien, bueno, pues aún veis ahí la senda esa, donde te lleva al fondo el valle, engaña, ¿eh? No, no es mejor por el fondo, es mejor venir aquí a esta roca, a esta cresta, y ya seguir todo el cresteo, donde están ahí aquellas dos señoras. Bueno, pues ni es por arriba, ni es por abajo, es por el medio. Aquí hay una senda, que ahora ya hemos dado con ella, que es la que hay que seguir, a mitad casi de ladera. A ver, ya adelante, ya veremos a ver por dónde giramos para subir al pico de la pájara. Bueno, veis, aunque la senda viene a media ladera, ahora desde aquí yo creo que por el fondo se podía venir bien, incluso casi, casi mejor, por el fondo del valle. Ahí se ve también algo pisado, una senda. El problema igual viene a partir de aquí. A ver cómo encontramos un paso para subir al pico. A ver, hemos llegado aquí a esta especie de majada que había antiguamente, y aquí teníamos dos opciones. Tenemos una es girar aquí y coger la collada, o seguir de frente hasta aquella roca donde la asombra y girar a la izquierda. Pues como no lo conocemos ninguna, vamos a seguir de frente. Bueno, pues ahí llegando ya a otra pradería, hay que coger aquí un desvío cuesta arriba, por la senda, y aquí tenemos un pie azul. A ver, ¿dónde nos lleva? No está mal, venimos más o menos siempre así por el fondo, apenas está cerrado, está bien, siguiendo este arroyo. Ya llegamos aquí prácticamente al último circo antes de llegar a la collada, y para arriba. Y aquí justo donde estoy hablando también hay otra opción que he visto ahora, aquí sale una senda que va justo por encima de esa cresta de roca, y también se subieron directos al cellón. Estábamos debatiendo si ahora seguir hay una senda, a la loma esta, hacer la loma hacia el pájaro y al cellón. Pero vamos a cambiar, hemos visto aquí una opción un poco más limpia, es ahí, giro a la derecha, todo por ahí, y de frente que está despejadín, y vamos a ir por ahí. Está más limpia encima del sol. Esta pala la hemos subido desde esa para allá del fondo, ahí se ve bien todo el fondo del valle. Lo normal había sido ir una senda hacia esa collada y ya llegar a la cresta. Aquí han hecho un camino, bueno, aquí estamos ya en la loma, la cresta. Ahora vamos a seguir aquí una pequeña senda, esta, y seguir hasta... Hasta el cellón. Hemos llegado al cellón. Tía, mira que bien se ve. Ubiña, todo el macizo de ubiña ahí al fondo, eh. Y hay pajares. Las tres marías. Joder, cómo mola. Un calvo. Un calvo, dos calvos, tres calvos. El tres concejos, el robequeras, el estorbín. Eso lo hicimos el otro día. Bueno, ahora vamos a hacer esta cresta hasta la collada propinde. Y luego nuestra intención es bajar un poco el camino y subir el cuerro, veo. Cuarro, cuerro, no sé qué se llama. Bueno, pues hemos llegado a la laguna. La laguna. Mira, está helada, eh. Mira. Coño. Bueno, la senda por la cresta está limpia. Prácticamente se viene muy bien. Es entretenida. Otra laguna ahí. Ya queda menos para llegar a la collada. Bueno, esto nos va a ser. A ver si nos dejan los cazadores. Porque ahora queremos ir a ese valle, al cuarrobe y a aquella cresta. Pero hemos ido a Quiro, sí creo que hay caja. No sé si podremos hacerlo. A ver, vamos. Hemos llegado aquí a la collada de propinde. Y ahí. Toda aquella cresta. Ahora a ver si los cazadores nos dejan meternos por ahí o tenemos que cambiar el recorrido. Vamos a ver dónde están. Nuestra intención ahora era subir por ahí y tirar una canal que hay hacia la cresta, hacia el cuarrobe y bajar por aquella cresta. Vamos a buscar otra alternativa. Hemos visto ahí donde esa caseta, ahí sale otra canal. No sé si se podrá subir, pero vamos a probar, vamos a investigar. Si es posible, pues descubrimos una nueva canal. Bueno, estamos aquí donde el pastor. Y no sé si podremos subir por ahí para arriba. Como no pudimos hacer lo que queríamos, vamos a mirar si por ahí arriba podemos pasar para el otro lado. Primer inconveniente a pasar aquí. Lo hemos pasado, hemos metido la pata en el agua, pero vamos a ver. Madre mía, mira lo que hay por el monte. Cosas como estas. Con trofeo y todo, ¿ves? Mira lo que hay. Joder. El boleto te da la libertad. Y más, pero como estas no las conozco, pues aquí se quedan. Mira qué chulada. Hasta arriba, lleno. Pues hemos pasado por el bosque, hemos hecho una ruta muy guapa, hemos encontrado unas setas y estamos llegando a la collada que teníamos pensado hacer, pero viniendo desde el cuérra, desde ahí arriba. Como había cazadores, pues hemos buscado por aquí un atajo y nos ha salido bien. Estamos debatiendo. A ver, estamos debatiendo. Pues eso es lo que tiene, que al final se cerró y lo ideal hubiera sido o haber seguido por lo planeado o en la cresta haber seguido hacia el sur y en esa loma aquí coger este rollo, que es el que hemos venido a dar ahora, que parece que está un poco más despejado. De momento nos deja andar, vamos a ver más adelante. En fin, salvo que hay unos putos psicópatas, ni se os ocurra hacer esta última bajada. Coño. Impracticable. Un puto embolado, de esos que suelen ocurrir de vez en cuando. Menos mal que ya vemos esto un poco más claro, pero vamos, no las teníamos todas con nosotros. Pues menos mal que ir hacia abajo, pero aún así. Pues hemos bajado por este y lo lógico hubiera sido rodear aquello por detrás y venir por aquí, que es por donde está la senda. Pero como queríamos atajar, pues ya sabes lo que dice el dicho, no hay atajo sin trabajo. Pues eso nos ha pasado. Vale, ya estamos llegando. Aquí ya nos metemos en el desfiladero. Hemos tenido agua, barro, escoba, pinos, de todo. Mira, qué chulada hace aquí el río, antes de llegar justo al pueblo. Como ha llovido, pues nos vamos a tener que... Pues yo no quiero mojarme, por lo menos tanto. Bueno, vamos a lavar las zapatillas. Qué mejor sitio para lavar las zapatillas que aquí. Se acabó. Gracias. Gracias. Gracias.